El gran tema de esta conferencia es la captura del Estado por parte de las élites. ¿Cómo se expresa esto? Bueno, o sea, en principio, nuestro, como lo llamamos, el Estado moderno, es un Estado donde muchas fracciones de un país pueden tener un combate. Ese es el modelo original del Estado liberal. Bueno, ese modelo lo hemos tenido en algunas épocas, pero no lo tenemos ahora. Ahora está claro que uno se fije en Estados Unidos, en México, que hay una especie de captura del Estado por parte de élites. En algunos estados hay una diversidad de élites que por ahí también encuentran conflictos. Élites que les interesa el espacio urbano, élites que les interesa el espacio rural. Pero la problemática fundamental es el hecho de una captura por las élites. Eso significa que la noción del Estado liberal falla. O sea, a este punto uno diría, bueno, si solo tuviéramos un Estado liberal. No tenemos ni siquiera eso. O sea, el caso de Estados Unidos es un buen ejemplo de una destrucción interna. El caso de Alemania es un ejemplo de un Estado que todavía funciona. O sea, esto hay que diferenciarlo. El Estado chino funciona, funciona en términos de su agenda. Y es una agenda expansiva, una agenda que incluye. O sea, no es todo negativo ahí, ¿no es cierto? Así que hay mucha variedad. Yo creo que las Américas están en un momento muy problemático. O sea, el Norte, América Central o América del Sur. El único país que se rescata ahí es Canadá. Pero si no, esto nos lo tenemos que tomar muy en serio. Que aquí el Estado nos está fallando. Y Estados Unidos es ejemplo número uno. Realmente es serio lo que es el nivel de ignorancia de los políticos. Que porque son tan ignorantes y los sistemas se vuelven más y más complejos. De las telecomunicaciones fuimos a las nuevas tecnologías. Las telecomunicaciones eran fáciles. De la banca tradicional nos fuimos al elemento de las finanzas. Entonces, nuestros legisladores simplemente dicen, es demasiado complejo. Y delegan al sector. Ahí vienen los expertos. Eso no es serio. Decías que no te gusta referirte a esta nueva etapa como una etapa de capitalismo neoliberal. Porque no era una invitación a pensar. ¿Por qué te preocupa esta terminología? Bueno, porque en su inicio decir neoliberal venía como una crítica fuerte. Que era una invitación a pensar qué cambió con ese capitalismo de clase media que tuvo los grandes sindicatos, digamos. Pero ahora ya sabemos, ya son 30 años de cambio. Entonces, a este punto, yo digo que el término neoliberal, si querés ser serio, o sea, si querés hablar a los políticos, podés usarlo. Mismo los políticos de izquierda, porque es el único término por ahí que conocen. Pero nosotros como investigadores o como activistas, tenemos que interrogar el término. ¿Qué es lo que no nos cuenta usar lo de neoliberal? Yo creo que hay muchos factores negativos que no vienen capturados por la cuestión si es un liberalismo de este tipo o un liberalismo del otro. Son como especies de infraestructuras nuevas. El mundo de las finanzas, el mundo de las grandes corporaciones y sus franquicias, que van capturando todo lo que en un día fue una economía local, todo se vuelve una franquicia. Eso con neoliberal es que no lo captás. Entonces, para mí, al límite es un término inadecuado porque no captura toda una serie de nuevas condiciones. Y por otro lado, es una invitación a no pensar. Entonces, yo digo, yo prefiero no usarlo. Decías en este sentido que era preferible utilizar el término de capitalismo extractivo. ¿A qué te refieres con capitalismo extractivo? No es simplemente hablar de mineras. Exactamente. No es simplemente hablar de mineras. Toda una serie de sectores que en la época, digamos, de los años de la década del 1900, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, toda una serie de sectores que estaban reconstruyendo nuestras sociedades, facilitando a mucha gente de clase media, de clase trabajadora, de tener un puesto de trabajo un poco mejor y que los hijos y las hijas iban a tener una vida mejor. O sea, hay toda una modalidad del capitalismo liberal y neoliberal, o liberal, digamos, que tenía elementos positivos. La entrada al negativo, a lo neoliberal negativo, hay que marcarla. Ahora, aclaremos que el término neoliberal vino usado también en 1800, ¿eh? O sea, no es un término nuevo. Pero lo que más me preocupa es justamente que no logra capturar algunos de los elementos básicos que constituyen este periodo. ¿Crees que el proceso de globalización ha sido un factor que ha agravado la desigualdad y podría ser también, en todo caso, una oportunidad para reducirla? Bueno, ha agravado la desigualdad, eso no cabe duda. Yo creo que los recursos en nuestras sociedades existen para reducir la desigualdad. El problema son justamente esas lógicas extractivas. Entonces, siempre hubo ricos, pero hoy tenés una concentración de riqueza en un 40% de la población, que es extraordinario. O sea, eso va mucho más allá de lo que necesitan para tener sus grandes vidas. O sea, necesitan tener siete grandes casas por todo el mundo, donde las unzan por ahí algunas un día. No, es una especie de... es muy extraño lo que está pasando. Es una agresiva manera de querer más, más, más. Si podés reducir el salario de tus empleados, lo reducís. Mismo si no necesitás ese dinero. O sea, hay pequeñas empresas que por ahí necesitan reducir los salarios para que todo el grupo pueda seguir. No, aquí tenemos empresas riquísimas que siguen... Entonces, eso es lo que yo digo también con lo extractivo, que es una extracción de concentrar más y más en vez de algo necesario. No lo necesitamos a este nivel, no lo necesitamos. Entonces, ahí hay realmente un problema muy serio de cultura económica. O sea, eso ya se vuelve una cultura económica. ¿Podrías identificar algunos de estos cambios de las élites económicas y políticas en los últimos años para ayudarnos a entender cómo es que operan en nuestra región, en América Latina? Bueno, en las Américas en general. Dejen de dar un ejemplo que... Ahora esto es algo nuevo que se ha entendido, que se ha descubierto, por así decirlo, en Estados Unidos. No sé si también está pasando en otros países de América Latina. Las pensiones. Las pensiones de nosotros los profesores académicos. Que siempre fue un mundo bastante protegido, porque las universidades en Estados Unidos, y hay muchas grandes universidades y muchas ricas universidades, han sido generosas en apoyar a sus profesores. Hay que decirlo eso. Ahora el sistema financiero se metió dentro de este, que es una gran acumulación de dinero en realidad, de los profesores, los salarios de los profesores. Y están reduciendo, están sacando un porcentaje de lo que debería ir al profesor que se jubila, ¿no es cierto? Entonces, y eso es solamente un ejemplo. Tenés toda una variedad de mecanismos que vienen del sector financiero, que se meten donde hay dinero, no importa de quién es, la deuda de los estudiantes. La deuda de los estudiantes en Estados Unidos llegó a un trillón de dólares. Y ahora, eso es capital. El sistema financiero logró pasar una ley, que esa es una deuda que nunca se puede perdonar. O sea que los que no logran pagarla, la van a tener para siempre. Entonces, eso significa que el sistema financiero tiene un trillón de dólares garantizados, que son deuda, pero eso no les importa, para poder trabajar. O sea, es un extractivismo extremo y que va más allá de lo necesario para proteger a otros sectores económicos. No podría decir, bueno, el sector bancario necesita más dinero. No. Ahora, en otros países de América Latina, yo creo que por ahí hay modalidades de esto. No tanto lo de la deuda estudiantil, pero otras formas de deuda. Yo no soy experta sobre todos estos países de América Latina, pero es una modalidad que lo que yo observo en Estados Unidos es que hace cinco años no estaban haciendo esto. Ahora lo están haciendo. Entonces, hay como una especie de innovación, toda una serie de innovaciones, que son innovaciones extractivas, que tarde o temprano van a llegar ciertamente a algunos de los países más ricos de América Latina. El 73% de la población latinoamericana opina que los gobiernos trabajan para los intereses de los poderosos, o sus propios intereses. Y es evidente que las democracias en la región no han conseguido satisfacer a la ciudadanía. ¿Cómo crees que se puede transformar este sentimiento en una fuerza que consiga una mejor representación de los intereses de las grandes mayorías en las tomas de decisiones? Este es un tema importantísimo, no es fácil, pero yo creo que hay elementos que pueden empezar a generar una especie de base alternativa de cómo funciona lo que puede ser hasta el 80% de una población, dejando el 20% para el ITS y los ricos que están en otra zona. Pero empezar a generar plataformas que son alternativas a lo que los grandes sectores económicos les están tratando de contar, que hay que usarnos, etcétera, a esa gente. O sea, aquí esto es un elemento muy importante, hay que recuperarlo, porque el extractivismo de estos sectores está generando condiciones desastrosas. Entonces yo creo que relocalizar algunas de esas funciones, volver a ciertos formatos bancarios que no pasan por el sistema financiero. Apoyar la pequeña banca local, porque si vos das tu dinero a la pequeña banca local, la ganancia que tiene la banca puede recircular en tu vecindario, en tu barrio. O sea, tenemos que lograr, para mí un tema importante es lograr que no se vaya todo lo que podemos gastar en un vecindario que se vaya del sector, se queda en ese vecindario. ¿Cómo recirculamos? Realmente necesitamos una multinacional para tomar una taza de café en el barrio. O sea, estoy hablando de Starbucks y tantos otros. No. Y ese es un ejemplo que lo podés multiplicar tantas veces. Entonces, podemos relocalizar la producción de toda una serie de elementos, digamos, no de todos. Si yo necesito una computadora, necesito una franquicia que me la venda. Pero para tantas otras cosas, no. O sea, volver a ciertas modalidades más comunitarias, además. ¿No es cierto? Que pueden funcionar. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora en Brooklyn, en Nueva York, una cosa sobre la comida y el cultivo, donde vos trabajás cada semana cinco horas y podés tener comida gratis de ahí, ¿no? O sea, verduras, papas, lo que fuere. Hay toda una serie de modalidades que están en nuestro pasado ahora, pero las pudimos hacer en el pasado. ¿Por qué no las podemos hacer ahora? Yo creo que un elemento en todos nuestros países, realmente crucial, es tratar de minimizar las franquicias, la compra de cosas que podemos fabricar nosotros mismos o tener negocios locales, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Ahora, eso es un elemento. Movilizar contra el gobierno, movilizar por cuestiones políticas, eso es otra cosa muy importante. Ahí tenés que conectar, conectar, conectar. Pero las transversalidades que vos podés encontrar en una ciudad, pequeña o grande, esas hay que removilizarlas. Ahora todo está verticalizado. No transversal. Si vos tenés transversalidades fuertes, podés contestar también al gobierno local. A eso es a lo que te referís cuando hablas de las fronteras de las ciudades y de estas ciudades como nuevas centralizadoras de nuevos poderes y de una posible salida. Para mí la cuestión de la frontera ya no existe al límite, digamos, del imperio, ¿no es cierto? Que era la vieja modalidad, donde era básicamente encontrábamos a las poblaciones indígenas y las matábamos. O sea, en África, en Estados Unidos, en tantos lugares, ¿no es cierto? Yo creo que, dadas la compra de tantas tierras por grandes empresas y por gobiernos, que van comprando en países que no son su país, hay unos 30 gobiernos que están haciendo eso. Y hay más de 100 grandes compañías, corporaciones de varias, muchas nacionalidades que están comprando tierras, comprando tierras, o para sacar agua, o para hacer plantaciones, o para minería, tantas cosas. Entonces, realmente no hay más frontera. La frontera histórica no existe ya. Mi pregunta es, ¿dónde está la frontera? Y yo digo, la frontera está en nuestras grandes ciudades. Yo no sé si en pueblitos, pero en las grandes ciudades. Y realmente es un espacio donde actores de sociedades, etc., o de culturas muy distintas, tienen un encuentro para el cual no hay establecidas reglas para ese encuentro. Eso a mí me importa mucho, esa posibilidad, porque yo creo que si vos sos pobre en una gran ciudad, una verdadera ciudad, que no es una ciudad privada, una ciudad pública, digamos, ahí los pobres, los que no tienen poder, mismo si no son muy pobres, pero los que no tienen poder, pueden hacer una historia, una economía, una política. Tienen sus espacios, que las elites generalmente no les interesa, o si les interesa, simplemente los echan, ¿no es cierto? Pero hay otros espacios. La gran ciudad es hoy, para mí, el espacio donde vos ves la frontera, que realmente es un espacio de encuentro de dos actores muy distintos. Están los ricos, que ahora son 40%, el súper, súper rico es una cosa, pero el 40% es lo que importa, porque ese ocupa muchísimo espacio rural, ¿no es cierto? Y al otro extremo hay 20, 30, 40% de pobres, y pueden hacer una pequeña economía, una economía local, que es parcial, pero pueden tener sus culturas, pueden tener una política, y pueden decirle al poder, esta también es nuestra ciudad, estamos presentes, me encanta esa frase, o sea, latinoamericana, ¿no? Estamos presentes, poder, no te estamos pidiendo nada, te estamos anunciando que también es nuestra ciudad, ¿no? Ese tipo de... Eso la gran ciudad te lo permite. Por eso me preocupa lo que está pasando, que hay estas compras enormes de edificios, de tierras urbanas, digamos, ¿no? Y expulsando a los más modestos. Eso es una cosa seria.